Mario no falta su cita obligatoria con Nintendo Switch este 2018 gracias en primer lugar a Mario Tennis Aces, la quinta entrega de la subserie tenística iniciada en el año 2000 con aquel mítico Mario Tennis para Nintendo 64 y hace un par de días publicamos nuestro análisis en IG en España tras echar un buen número de horas en la pista dándole a la raqueta de este arcade deportivo y hay que decir que el título tiene una muy buena base jugable como ya habréis comprobado todos los que habéis jugado a su demo disponible en la tienda de Nintendo en Switch pero el título falla a la hora de dotar de mayor profundidad a la propuesta haciendo que se trate de un juego menos interesante de lo que podríamos haber pensado en un primer momento pocas opciones online un modo historia muy corto y falto de contenido bueno hay que decir que se trata de una entrega divertida de Mario Tennis pero que anda algo corta de opciones que se podrían haber incluido bueno aunque haya que esperar todavía 2019 se acerca el final de juego de tronos de manera inexorable y esta semana nos lo ha recordado en una publicación en Instagram Emilia Clarke la actriz que da vida a Daenerys Talgarien ha puesto un mensaje y una foto en Instagram despidiéndose del que ha sido su trabajo y su personaje durante muchos años y es que parece que ya acaba de concluir su trabajo la producción de la última temporada de la serie de HBO he saltado de un barco hacia una isla para decir adiós a la tierra que ha sido mi hogar lejos del hogar por casi una década ha sido todo un viaje gracias juego de tronos por la vida que nunca soñé que podría vivir y la familia que nunca pararé de echar de menos decía Clarke en este emotivo mensaje la madre de dragones se despide de la serie que la lanzó al estrellato y que la convirtió en toda una celebridad ahora os lo esperamos que no se filtre nada de nada antes de que comencemos a disfrutar de la última tanda de capillas volveremos a ver el culo a John Snow bueno en fin que Han Solo una historia de Star Wars no estaba resultando un éxito era algo ya que sabíamos pero que sus malos resultados de taquilla iban a hacer que Disney se replantease su estrategia con la licencia galáctica pues no nos lo esperábamos pero parece que la producción de más spin-offs de Star Wars está en peligro danger Lucas films ha pausado de momento el futuro de estos proyectos a partir de este momento han planeado centrarse exclusivamente en Star Wars episodio noveno y en estudiar qué hacer con la próxima trilogía que llegará tras la cita la cinta la decisión ha sido tomada tras el bajo rendimiento en taquilla de la película de Han Solo especialmente fuera de los Estados Unidos de América la película solo ha conseguido reunir 340 millones en todo el mundo Disney habría perdido unos 50 millones en la producción pese a que no había sido confirmado por Disney o Lucas films recientes informaciones sugerían que ya estaba en desarrollo un spin-off sobre la historia de Obi-Wan y que sería la precuela de una nueva esperanza también se hablaba mucho de un spin-off sobre Boba Fett de la que se encargaría el director de Logan James Mangold aunque tampoco se confirmó como proyecto oficial ahora parece que estas producciones tienen difícil ver la luz veremos qué ocurre pero vamos a hablar de algo que sí ha logrado ser un éxito incontestable Fortnite el popular título de Epic Games va a ser el protagonista de un evento descomunal que se celebra hoy mismo en Madrid hace unos meses el popular youtuber Rubius hacía historia al conseguir el directo de un videojuego más visto de la historia con un torneo de Fortnite que acumulaba 1,1 millones de espectadores simultáneos la historia puede volver a repetirse o superarse hoy mismo en Madrid en el torneo YT Battle Royale organizado por web 10 que tendrá lugar en Gamergy el torneo volverá a reunir a 100 youtubers en un torneo en directo que se jugará esta vez de forma presencial cara a cara ante 1.600 afortunados espectadores en las gradas de Fema entre los youtubers confirmados están el Rubius, Lolito, TheGrefg, Mangel, DJ Mario, Luzu, Alex B, Wismichu, Paula Gonu, Viabelle, Zarkot un evento sorprendente alrededor del famoso Battle Royale y nos vamos despidiendo no sin antes recordar uno de los titulares de la semana y es que la organización mundial de la salud ha identificado la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental y así va a estar castralogada en la clasificación internacional de enfermedades tranquilo que para estar diagnosticado la cosa tiene que estar muy fea pero bueno y dejando claro que todo se debe consumir con moderación no toméis drogas niños este fin de semana e incluso este weekly fix si yo soy adictiva a veces nos despedimos hasta dentro de siete días pero no dejes de visitar IGN para enterarte de todo lo que necesitas saber sobre entretenimiento digital y un saludo para la OMS adiós